Marta Patricia Cortés nos envía el siguiente caso, ella nos comenta que mientras hacía un día de campo en una zona a la orilla del nevado de Toluca, ya entrada la noche notó junto con su esposo un extraño niño vestido de negro que los observaba fijamente, sin prestar atención después llamas a entrar a la noche justo cuando se iban ya a dormir el mismo niño seguía parado entre la oscuridad observándolos, algo que ya no se le hizo normal ya que pasaban de las 2 de la mañana y el jovencito seguía ahí, lo que le comenzó a dar miedo fue que le empezaron a brillar los ojos en plena oscuridad, asustada comenzó a tomar varias fotos, este comenzó a sonreír y se fue internando lentamente en la oscuridad hasta desaparecer por completo, cual fue su asombro que cuando revisó las fotografías y les aplicó un acercamiento se encontró con algo tan aterrador que no va a olvidar, una especie de demonio en forma de ese niño que la observaba, lo más impactante es que lo ha visto ya varias veces en distintos lugares y siempre vestido de la misma manera, con sus ojos brillantes y su siniestra sonrisa, pero según nos comenta ya le ha sido imposible fotografiarlo e incluso grabarlo, porque cuando se dispone a hacerlo, este simplemente desaparece en la oscuridad de inmediato, algo sin duda que es bastante aterrador. Aterrador 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 Aterrador